Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video que en sí va a ser una nueva sección donde voy a mostrar diferentes tipos de paneles para hosting o para hospedaje web. Soy José Flores y en esta ocasión, pues bueno, les voy a presentar el manejo de este panel de control que se llama ispconfig, el cual yo utilizo en mi servidor. De hecho, aquí si ven la liga, lo tengo a mi dominio, cajayanmedionegra.com.mx. Y pues bueno, a través de ahí yo puedo interactuar para precisamente, pues es ahí donde tengo mi sitio web, otros sitios web que mantengo y bueno, yo tengo otros servidores donde manejo este mismo panel con otros clientes. Entonces, pues es muy recomendable ya que este ispconfig, bueno, como vemos aquí en su página, es un administrador para precisamente, bueno, vía web, para precisamente todo lo que se encargue del hospedaje web, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos, podemos descargarlo, podemos configurarlo, tenemos diferentes funciones como poder tenerlo en, tanto en las funciones sencillas y multiservidores. Entonces, puede abarcar que en un servidor sea el cerebro principal y otro servidor, este, tenga el servicio, el servicio, perdón, de correo electrónico. En otro servidor tengamos el servicio de la base de datos y en otro tengamos este Apache. Este, podemos manejar todo ese tipo de esquemas, ¿no? Está traducido en más de 20 idiomas, este, incluyendo el español, que ahorita es como lo vamos a ver, tiene diferentes soportes para diferentes distribuciones, desde Debian 5 soporta hasta Debian 9 y hasta el Debian Testing, ¿no? De Ubuntu, desde la versión 8 hasta la 18, o sea, 10 años de ahí de soporte, pero digo, ya ahorita no se utiliza el 8, el que está de largo soporte, pues es el 14.04, CentOS desde el 5.2 hasta el 7, CentOS, pues ustedes saben, es una versión muy, muy estable, al igual que Debian, pero este CentOS, pues sí va avanzando poco a poco en sus versiones para darle precisamente estabilidad y es muy bueno para los servidores. Fedora desde el 10 hasta el 15 y OpenSUSE desde el 11 hasta el 12, ¿no? Digo, hay más soportes para más distribuciones, pero estas son las principales y las que buscan los usuarios. Entonces, digo, no descarto que también, como aquí tenemos Fedora y CentOS, se pueda instalar en Red Hat, ¿no? Bueno, también tenemos niveles de acceso, administradores, revendedores, clientes y acceso por correo electrónico, ¿no? Bueno, soporte para diferentes servicios o, bueno, demonios, que en este caso es, podemos tener un servidor donde vamos a proveer nosotros de servicios con, ya sea Apache o en Jinx, no los dos al mismo tiempo, eso lo vamos a ver después. Tenemos POP, POSFIX para el correo electrónico, el saliente para el entrante, este, utilizando los protocolos POP y E-MAP con los programas Courier y DoveCode, para controlar FTP, utiliza el paquete PureFTPD, para controlar los DNS con BIN, PowerDNS y MyDNS, y la base de datos MySQL. Aquí, me parece que en la versión anterior, la 2, o la 1.y algo, manejaban el soporte para Postgres, sin embargo, ya en esta versión, que es la 3, de este panel de control, ya no lo maneja. A mí me hubiese gustado que, pues, bueno, se manejara así, ¿no? También tenemos soporte para servicios, este, que es lo que abarca prácticamente un panel de hospedaje, que es, obviamente, el website, las cuentas de correo, los usuarios FTP, las bases de datos en MySQL, este, trabajos con Chrome, es decir, este, trabajos programados. Una de las características que me gustó, que hace, pues, también un par de años, yo ya vengo manejando este panel de control, entonces, me parece que a lo que ese panel no lo manejaba tal cual por los privilegios, ¿no? Entonces, aquí sí se maneja, y a mí me gusta mucho porque me gusta interactuar mucho con la consola, que más adelante vamos a ver cómo lo podemos hacer. El administrador de DNS, y soporte tanto IPv4 como IPv6. Eso también lo vamos a ver porque, por ejemplo, en mi servidor, en este, yo manejo los dos, ¿no? Para mis clientes, tengo otro servidor, como les decía, para hosting, que es el que le rento a los más cercanos y todo eso. Este lo utilizo para mi sitio web, y aquí tengo prácticamente, este, mi sitio web, ¿no? Entonces, manejo esa parte de proporcionar tanto IPv4 e IPv6. Entonces, bueno, vamos a acceder para ver cómo es que funciona. Y como ven, es muy sencilla su interfaz, es muy amigable. De hecho, por ejemplo, Cpanel ha tratado de hacerlo más amigable con sus temas y todo eso. Y también está muy, muy bien, ¿no? Pero para quien no conoce de paneles de control de hospedaje web, pues para eso va a servir esta introducción que les quiero dar, ¿no? Entonces, bueno, ISP Config, no les muestro la instalación. Eso lo vamos a ver después. Entonces, pero bueno, al tenerlo ya configurado, pues tenemos, yo en este caso, pues tengo la cuenta de administrador. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, las últimas noticias de ISP Config, que, por ejemplo, hay un nuevo tutorial para PHP 2, instalarlo, todo eso, ¿no? Herramientas de migración, que digo, todo esto es muy bueno para poder hacer nuestras propias configuraciones, ¿no? Aquí tengo algunos, bueno, aquí está mi página, están algunos clientes de prueba y todo eso que ahí pueden ver. Entonces, prácticamente aquí, en esta página principal, pues vienen algunas características, ¿no? Básicas. De hecho, yo lo tengo aquí para principalmente mis pruebas que hago de algunos proyectos web, páginas que me encargan de clientes, se las muestro y ya después, este, o se las subo al hosting que tengo, o las subo al hosting que ellos tienen contratados. Eso no ha sido problema. Entonces, pues aquí tengo todo eso, ¿no? Este, aquí está la cuota para el disco duro, los buzones de correo electrónico, las bases de datos que tengo, los límites de cuentas, y yo los limito a ciertas características, ¿no? Entonces, este, prácticamente ahí viene todo, ¿no? Tanto en la parte de aquí de módulos disponibles, este, no sé por qué ahorita no me deja, este, cerrar esta, esta página de aquí. Bueno, es una, es un mensaje nada más, pero, este, tengo los módulos disponibles aquí, y los módulos, pues, bueno, vienen aquí en el, en esta parte del menú, ¿no? Por cierto, es, este, responsiva la, la página. Si ustedes lo llevan a su teléfono, yo lo voy a acrecentar para ver si se hace más, este, responsiva. Aquí está. De hecho, ahí aparece el menú responsivo, este, todos los, los menús, los submenús, ¿vale? Entonces, este, así trabaja, ¿no? Por eso también me gusta este panel, porque es muy, muy amigable, precisamente para, para todo ello, ¿no? Tenemos la parte de clientes, donde si yo quiero agregar un cliente que, que me llega para, para meterlo a mi hosting, pues, bueno, primero lo agrego, le creo, este, lleno, ya sea todo, o nada más las partes principales. Puedo ahí cambiar el idioma, el país donde él pertenece, si me va a pagar con cuenta de Paypal, o si él tiene una cuenta bancaria. Todo eso, ¿no? Lo puedo llenar. Este, los límites, este, también más adelante los vamos a ver porque tenemos plantillas delimitadoras. Los sitios, por ejemplo, en este caso, se muestran todos los sitios web que yo, que yo puedo ver como administrador. Cada usuario puede ver su propio sitio o sus sitios que obviamente tienen enlazados. Los correos, este, tanto los dominios como los buzones de correo. Ah, y también aquí, este, por ejemplo, si vamos a clientes, aquí podemos tener, bueno, aquí tenemos más bien en el panel izquierdo, pues, todo lo que le pertenece a ese menú, ¿no? Son como sus submenús. Si yo me voy a sitios, pues, aquí tengo tanto sitio web, subdominios, alias, bases de datos, usuarios de bases de datos, este, acceso FTP, usuarios web DAP, carpetas protegidas, usuarios de carpetas protegidas, este, usuarios shell, tareas programadas o trabajos programados, instalador de paquetes, estadísticas. Si yo quiero ver de una página web sus estadísticas de cuántos han accedido, este, cuántos por hora, por mes, por año, cuánto ancho de banda han consumido y todo eso, aquí lo puedo ver, ¿no? Tanto en el tráfico web, FTP, cuota del disco duro, cuota de las bases de datos y las estadísticas de respaldos, ¿no? Porque ahí yo puedo tener todo eso. También en correos electrónicos, pues, lo primero que me muestra son los dominios que tengo, pero, eh, aquí tengo para crear, bueno, dominios, alias, buzones de correo, que en sí son los correos electrónicos de los clientes, eh, alias de correos, es decir, puedo crear un correo electrónico sin que se genere un, un espacio en el servidor, es decir, va a ser como una cuenta virtual, por ejemplo, la de contacto, a lo mejor la de contacto, yo no quiero que tenga un espacio en almacenamiento y alguien más lo va a contestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener el correo de contacto, arroba caja, y un medio negra punto com punto MX, es virtual, pero se va a desviar a un correo principal, ya sea del mismo dominio o de otro dominio, que bueno, más adelante también lo vamos a ver, esas funciones, el reenvío de correos, correo recoge todo, es decir, podemos arrastrar de un correo electrónico, por ejemplo, ya sea de cualquier dominio o del mismo dominio, todo el correo que tiene para hacer como un respaldo o un espejo de todo ello, ¿no? O si va a emigrar nuestro cliente de un dominio a otro, pues bueno, respaldar el correo que se tenía almacenado, y lo vamos a recibir en el servidor, ¿no? El enrutamiento de correo también, la lista de correos, que bueno, la lista de mailing, que estas son opciones más avanzadas, también tenemos los filtros de spam, es decir, cuáles iban a entrar a listas blancas, cuáles dominios o usuarios van a entrar a listas negras, aquí viene también por usuario por dominio y directivas, ¿no? Receptor de correos, la mensajería por Java o XMPP, la podemos activar, las estadísticas también, y filtros, ¿no? Entonces, bueno, eso es por parte del administrador, cuando sean clientes, que también se los voy a mostrar, se verá cómo es que funciona, ¿no? El manejo de los DNS, ¿no? Para dirigir los DNS hasta este servidor, y todo eso, que digo, yo utilizo otro gestor de DNS, que es mucho mejor, porque la verdad, cuando yo creo un dominio, cuando yo le doy un dominio a un cliente, en lugar de tardarse de 24 a 48 horas, el DNS que yo manejo, me tarda a veces hasta, bueno, para que esté estable, hasta cuatro horas, ¿no? Entonces, en cuatro horas ya lo tengo levantado, sin embargo, si le doy esa pauta al cliente, de que después de pagado, pues, va a ser, este, va a tardar ese tiempo, ¿no? En estar estable su servidor, y es mejor decirle así, ¿no? Pero yo puedo ir trabajando en ello, ¿no? Tenemos las plantillas, las zonas, zonas secundarias, tenemos la parte de monitor, todo esto es parte administrativa, porque ya cuando veamos clientes, ya se van a delimitar estos menús, ¿no? En esta parte, tenemos estado del sistema, mostrar la descripción general, ahorita, como ven, todo está bien, nada más hay una advertencia, que, pues, la podemos o no tomar en cuenta, me imagino que es de las actualizaciones, ¿no? De hecho, vamos a verla, vamos aquí a más información, y, aquí está, las actualizaciones, ¿de qué? Del sistema operativo, de hecho, aquí vemos, este, que nos da, en este caso, yo lo tengo en Debian 9, las actualizaciones, ¿no? De los paquetes de PHP 7, de hecho, ya está aquí, PHP 7.2, estaba viendo, PHP 7, no, creo que me, creo que me equivoqué, sí, este, vi PHP 7.2, no sé si, si se vaya a poner, pero bueno, con PHP 7, también, tenemos algunas actualizaciones de MariaDB, que es lo que utilizamos, MySQL MariaDB, podemos ver el registro del sistema, que ahorita yo no lo tengo, este, configurado de esa manera, mostrar este cola de trabajo, por si tengo algún, algún pendiente en el servidor, supervisar este servidor, mostrar información del CPU, ¿no? Aquí toda la información, qué procesador es, este, qué características tiene, ¿vale? Mostrar descripción general, que prácticamente lo que estábamos viendo, no sé por qué lo duplican dos veces, tenemos aquí, este, yo como lo tengo en RAID, pues aquí, bueno, no está montado tanto en RAID, pero, aquí podemos ver las características, ¿no? Del RAID, mostrar la carga del servidor, cuánto de CPU, desde hace cuánto está en línea, digo, desde el último reinicio, ¿no? Este, no consume mucho un servidor, entonces, aquí lo podemos ver, ¿no? Mostrar el espacio del disco duro, si ustedes ven, son los reflejos prácticamente de comandos, en este caso es el de, DF, el comando DF nos trae todas estas características, y estas estadísticas, ¿vale? Entonces, este, ahí lo vamos, este, no lo va reflejando, pero ya vía web, ¿no? Tenemos también las bases de datos, ¿no? Ahí, todas las bases que tengo actualmente, el uso de la memoria RAM, total de memoria, todo está en kilobits, me parece, o en kilobytes, no recuerdo bien, pero digo, ahí ya lo tenemos, qué está haciendo, qué transacciones puede hacer la memoria RAM, los servicios que tenemos, si están en línea o no, si por ejemplo Apache se cae, digo, obviamente ni podría ver esta página, y el FTP no funciona, o se cayó porque, no sé, se saturó, o cuestiones de ese tipo, aquí lo podemos ver, ¿no? Este, obviamente también el DNS, el IMAD, POP, que son las entradas de correos, SMTP, la salida de correos, y MySQL, ¿no? Monit, lo que pasa es que aquí debo de configurar, de hecho, yo compré la aplicación oficial de ISP Config, para móviles, para estar monitoreando los servidores, entonces, si se cae, me avisa, pero yo no lo tengo configurado, podemos tener servidores virtuales, y vigilarlos desde aquí, ¿no? Entonces, este, tenemos esa parte, el Munin, también, este, no lo tengo registrado, es para ver algunas características, este, estadísticas de Apache, MySQL, correo, todo eso, ¿no? Son opciones más avanzadas, tenemos el registro, por si tenemos este, cola de, de correos, pues como vemos, aquí tenemos unos, registros del correo electrónico, o sea, qué han entrado, de dónde han entrado, quién nos ha mandado correos, todo eso, ¿no? entrantes y salientes, por si detectamos algún error, aquí lo podemos ver, ¿no? Advertencias, pues bueno, ahí nos va a decir si tenemos algún warning, si algún correo, pues se quiso autenticar, que de hecho aquí viene, este, alguien se quiso autenticar a, en nuestro servidor, con una cuenta falsa, entonces, este, aquí podemos ver, en algunas ocasiones, si nos muestra con qué, o sea, con qué usuario, con qué contraseña, si el antivirus detectó algún, este, bueno, si tiene algún error, o si detectó también correos ahí falsos, ¿no? Ahí lo registra todo, perfectamente, eh, registros del sistema, pues prácticamente, está viendo los logs del sistema, si hay algún servicio que se detuvo, por qué se detuvo, todas esas características, ¿no? Tareas Chrome programadas, si las hizo correctamente o no, en este caso, aquí me muestra todos los, eh, todos los respaldos que se han hecho, ¿sí? eh, registro de Fresh Clamp, o sea, cuando se, eh, actualiza, de dónde se actualiza, y todo eso, ¿no? eh, registro del antivirus, pues no hay, este, del RK Hunter, para ver si, hay alguien que nos ha querido, atacar nuestro servidor, del Fade to Ben, obviamente para banear las direcciones IP, de una larga lista, que él recoge, y pues bueno, eh, empiece a, a bloquearlas, por ejemplo, aquí por Postfix, pues, quisieron entrar, encontró en la lista esta IP, y pues bueno, la baneó, ¿no? la, la bloqueó, entonces ahí tenemos todo eso, este, quieren entrar por diferentes métodos, la mayoría si es por Postfix, alguien quiere, hacer un ataque de fuerza bruta, este, al servidor, ¿no? y mostrar los IP tables, que están configurados, pues ahí vemos que, que puertos están abiertos, que puertos están cerrados, los que yo personalicé, etcétera, tenemos la parte de ayuda, este es como si fuera un blog, donde, ya sea que nuestro cliente, o nosotros lo empecemos a llenar, si nuestro cliente tiene algún problema, pues nos pueda decir con confianza, y nosotros podemos llenar una sección de preguntas y respuestas, en herramientas, pues ya es muy fácil, es muy sencillo también, cambiar la contraseña y el idioma, la interfaz, o sea, el diseño, si nosotros queremos hacer uno, lo podemos hacer, resincronizar algunos datos, importar correo de ISP config, y este de PowerDNS Tupa, no sé que sea la verdad, vamos aquí a sistema para finalizar, y vemos los usuarios de sistema que tenemos, ¿no? usuarios remotos, por si queremos conectar de un ISP config a otro, lo podemos hacer también, para que se vayan sincronizando todos esos datos, servicios del servidor, si están activos o no, perdón, aquí configuración del servidor, digo, aquí ya van más características avanzadas, direcciones IP, más adelante vamos a ver las configuraciones del servidor, direcciones IP, que tenemos configuradas, ¿no? por ejemplo, aquí tengo la IP, este, es una IP privada, estas dos de hecho, estas son las públicas, entonces, tanto IPv4 como IPv6, ¿no? Versiones de PHP que tengo, no he puesto ninguna otra, tiene por default el PHP 7, si yo quisiera poner, este, PHP 5, aquí lo puedo incrustar, fragmentos de código, pues ahorita no, reglas de cortafuegos, pues ahorita no tengo ninguna, configuración de interfaz, cómo es que quiero manejar a todos mis clientes, este, a dónde los voy a redireccionar, qué prefijos les voy a poner a sus, a todos sus datos, ¿no? para identificarlos, repositorios, pues digo, es de ISP config, son repositorios y add-ons, paquetes, si yo quiero añadir algún paquete adicional, actualizaciones, aquí también las puedo tener, a ver si me manda algún aviso sobre esos paquetes, y editor de idioma, ¿no? Yo lo puedo editar para que se acople a, como yo hablo, ¿no? en español México, ¿no? Acciones remotas, actualizar el sistema operativo, actualizar este ISP config, ¿no? Aquí de hecho le puedo poner que, que haga la acción, ¿no? Y, pues bueno, prácticamente ISP config es, este, muy completo, esto es desde la parte de administrador, en cPanel, su contraparte de ISP config, tiene dos tipos de panel, uno para hosting, y otro para administrador, y el de administrador se llama, WHM, es de cPanel, entonces, aquí yo puedo tener un todo en uno, ¿no? Porque ahí sí requiere, esa licencia para WHM, más la de cPanel, entonces, es un poco ahí complicado, cPanel cobra al mes, y es muy bueno el panel y todo, pero sí es de repente muy exagerado, ahí los, los costos, ¿no? Sobre todo que son al mes, este, pero bueno, no importa, este, también se puede adquirir, digo, para los que sean fanáticos de ese panel, pues prácticamente esto sería todo, es como una pequeña introducción, para mostrarles este, este panel de control, lo que voy a hacer en el siguiente video, es crear un cliente, y sobre ese cliente, trabajar para, este, crearle su página web, un correo electrónico, este, subir archivos por FTP, por SSH, bueno, todas las tareas que podamos realizar, para que ustedes se vayan familiarizando, si desconocen cómo es que funciona, un, eh, servidor de, eh, de hospedaje, ¿sale? Entonces, los espero en el siguiente video, y nos vemos, hasta la próxima.